Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Brigada cubana llega a Venezuela para luchar contra la pandemia. La Brigada de Médicos cubanos, pertenecientes al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias en Rireve, arribó este domingo a Venezuela para trabajar como asesores en la protección a los colaboradores cubanos y brindar experiencias. A las autoridades sanitarias de la nación sudamericana, reseñó Telesur. Dentro de los especialistas se encuentran microbiólogos, biólogos, infectólogos e intensivistas, además del director fundador del Instituto de Ingeniería Genética y el creador del medicamento Interferon, usado con gran efectividad para combatir esta pandemia. Antes de su partida a Venezuela, el doctor José Ernesto Betancourt-Lavastida, al frente del grupo de cubanos, expresó al diario Granma que el virus es una enfermedad de difícil manejo y un problema global por su extensión. Muchos gobiernos mantienen una debida atención, como el nuestro, donde la salud del pueblo es una de las principales prioridades, pero otros han reaccionado tardíamente y esto ha contribuido a que la epidemia se expanda rápidamente, agregó Betancourt. Por su parte, el viceministro venezolano para América Latina Rander Peña afirmó a la llegada al Aeropuerto Internacional de Maiketía de los especialistas cubanos que esto es resultado de la hermosa Alianza Cuba-Venezuela. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.